¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hace un montón de tiempo que no estoy por aquí, tanto por comentarios aquí en YouTube como en Instagram. Me decís muchas veces que me echáis de menos, que por favor que vuelva. Y bueno, pues me ha apetecido grabaros algunos vídeos, así que vamos a empezar por un vídeo de velas de Book & Glow, porque el único vídeo que tengo en YouTube de velas de Book & Glow tiene muchas visualizaciones, os gusta mucho, me pedís que haga más de ellas. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer... Hoy la marca ha anunciado que las velas de verano quedan las que hay, cuando el stock se acabe ya no van a reponer más, porque ya darán paso en septiembre a las velas de otoño. Entonces, como tenéis esta última oportunidad de coger las velas de verano, yo os voy a hablar un poquito sobre ellas. También han anunciado que van a retirar cuatro velas del catálogo fijo de velas, así que también quería hablaros de ellas para que si os llaman la atención de esos olores, pues igual las cojáis antes de que desaparezcan. Y también la buena noticia, que me hace muchísima ilusión, que es que me han dado un código de descuento para vosotros. Entonces, ya sabéis que Book and Glow retiró los descuentos que hacía cuando se compraban una vela o dos, estuvieron un tiempo sin ningún tipo de descuento, y después decidieron hacer un 10% de descuento cuando compras 50 euros o más. Es decir, a partir de tres velas se aplica un 10% de descuento. Bueno, pues a mí me han dado un código de descuento, porque este mes de agosto soy embajadora de la marca, y el código de descuento que me han dado a mí sería para este mes de agosto, y en vez de ser un 10%, sería un 15% de descuento a partir de tres velas, es decir, de esos 50 euros, con mi código que os dejaré abajo en la cajita de información. Me hace muchísima ilusión, porque sabéis que tengo todo el catálogo de velas de Book and Glow, es una marca que me gusta mucho, que conocí gracias a mi amiga Ampi, y bueno, las dos es un vicio total, y nos escribimos y nos llamamos cada vez que pedimos una, y que la recibimos, y entonces, bueno, pues sabéis que me gustan mucho. Entonces, bueno, quería hablaros de las velas de verano, que bueno, pues son, empezamos con ellas, una vela que es clásica desde hace muchísimo tiempo, que es el verano perfecto, que es un cóctel de piña, sandía, melón, la etiqueta es súper chula también, y bueno, yo para mí es abrirla, Dios mío, y a mí me huele principalmente como a sandía, la gente así de más de mi edad conocerán los chicles de tico-tico de sandía, y es como ese olor, como es hablar de esos chicles o chuches de sandía, para mí es lo que más predomina, a pesar de que, como os digo, tiene otras frutas, es con una intensidad muy alta, inunda toda la estancia, y si te gustan los olores dulces, que a mí sí me gustan, pues para mí esta es una de mis favoritas e imprescindibles en verano. Otra vela que apareció el verano pasado en el catálogo de Bukan Glow, es Atardecer en la playa, que esta tiene coco, no sé qué más cositas, a ver si pone por aquí, yo creo que por aquí no lo pone, pero bueno, para mí es una vela muy cremosa, es difícil de describirlo, pero sí, es que la hueles y sientes como cremosidad, huele a coco, y también a mí me huele como al after sun, entonces el título que tiene, Atardecer en la playa, me parece un título perfecto, porque es la típica sensación que tienes cuando has pasado el día en la playa, te has duchado, te has echado after sun, y sales a dar un paseo por la tarde, por los puestos, pues ese olorcito cremoso, a crema, a coco, a monoi, a todas esas cosas del verano, pues es a lo que a mí me huele esta vela y lo que me inspira. Otra vela es casa junto al mar, es una de las más vendidas, esto es como, tiene olor a higos, a brisa marina, es de las más suavecitas que tienen en verano, tiene un olor fresco y un tanto dulce por los higos, y no sé, a mí por ejemplo es una vela que me gusta mucho tener en el baño, la veo más pues eso, como ese olor fresco, es que no sé, no sé describir, esta vela para mí es un poco complicada, pero ya os digo, así como una brisa marina, salada, como higos, en el salón también la pongo a veces y también me gusta mucho, y bueno, pues es un clásico y súper vendida en la marca. Y después, la marca también anunció el año pasado que noche de verano llevaba muchos años y que este año no lo iban a sacar, pero cuando sacaron estas velas, decidieron sacarla, y se agotó en el mismo día, porque hicieron pues como una partida muy pequeña, para los fans de tantos años de esta vela, pues que la pidieran, pero no solo la pidieron los fans de tantos años, sino que la pidió mucha gente, y en el mismo día se quedaron sin stock. Entonces, decidieron pues sacar, como siempre suelen ser cuatro velas las que tienen estacionalmente, pues una cuarta vela, que es una novedad, que es vuelta al mundo. Yo es verdad que cuando la olí, no me pareció una vela de verano, y el otro día, Eli en el directo, pues dijo que efectivamente es una vela que es válida para cualquier momento del año, entonces bueno, si ella lo ve como yo, entonces ya lo entendí un poco mejor, porque no es la típica veraniega de coco, sandía, como las otras que os he enseñado, pero bueno, han decidido sacar en el catálogo de verano, y no saben, están ahí dudando si se quedará en el catálogo fijo o no. Se llama Vuelta al Mundo, tiene una etiqueta, la verdad es que muy bonita, y esta dice que tiene notas de cedro, incienso, ámbar y cacao. La verdad es que, efectivamente huele como a madera, a incienso, cacao, todo eso mezclado. A mí todos esos olores mezclados, yo os tengo que ser sincera, no me gustan. Es decir, esta vela no sería de mis favoritas, y sería una vela que yo no volvería a pedir, pero ha triunfado muchísimo, y a la gente le gusta muchísimo. Es decir, es mi opinión personal, prefiero los olores dulzones que os acabo de enseñar, a este, pero es mi opinión. Ahora eso sí, considero que es una vela que está súper conseguida. ¿Por qué? Porque en vez de salir todos los olores mezclados a la vez, no sé cómo narices han conseguido, hacer que de repente durante un rato, notes muchísimo las notas de cacao, y digas, Dios, cómo huele esta vela a chocolate. Pero de repente al rato, te salgan las notas de madera, pero además como madera, como quemada, dices, Dios, se está quemando madera. O sea, eso de que a cada rato notes un olor diferente, es muy difícil, porque yo creo que al final, lo que cualquier vela consigue, es que salgan todas las notas a la vez, y en esta vela no, con lo cual, me parece una pasada. Si te gusta el cedro, el ámbar, el cacao, te va a gustar esta vela. Es una vela con cuerpo, o sea, es fuerte, el olor es intenso, tiene una intensidad alta esta vela. ¿Qué ha pasado? Que el año pasado, por sorpresa, sacaron una vela, que lleva también unos cuantos años, saliendo un veranito, y anunciaron esta semana, que había una sorpresa para agosto. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues que ha vuelto, noche de verano, con lo cual, ahora, si no la conseguisteis, cuando al principio salieron las velas de verano, ahora la podéis conseguir. Yo el año pasado, fue el primer año que la probé, no me gustó nada, me encanta el olor a limón, me encanta el olor a jengibre, pero yo la olí, y no me terminó de convencer. Y este año, cuando volví a salir, ya la había usado yo, sí, porque cuando salieron las velas de verano, yo ya ponía velitas de verano, y era como, Dios, pero cómo podía pensar el año pasado, que esta vela no era para tanto, y la usé muchísimo. Entonces, cuando el primer día de las velas de verano salió, yo me cogí dos, y ahora, cuando han vuelto a anunciar esta semana, que noche de verano volvía, me he vuelto a coger otras cuantas, porque me encanta, me encanta, o sea, es que no sé cómo explicaros. Es un olor fresco, tiene un punto floral, el limón se nota muchísimo, junto con el jengibre, me parece tan fresca, tan para las noches de verano, es que tiene el nombre perfecto. No sé, cuando sales a pasear, y a lo mejor hay algunos jardines, en plena noche, que los han regado, y sube ese olor a flores, a mí, yo no sé muy dolores florales, no es muy floral lo que huele, pero sí tiene un punto. Vas andando y te sube ese frescor, de que han regado de noche, pues esa es la sensación que me da a mí esta vela. Y no sé qué es lo que tiene, no sé exactamente si coinciden en alguna nota, alguna nota, pero a mí me da un punto a Mercados de Marrakech, que es mi vela favorita, no sé por qué, quizá porque Mercados de Marrakech, también tiene un punto de frescor, por la hierbabuena, y este es el limón con jengibre, pero le noto ese punto de frescor, que a veces me hace recordar a Mercados de Marrakech, Marrakech es más dulce, más dulzona, porque también tiene el anís y tal, pero me hace acordarme un poco de ella, y ahora estoy, o sea, vivo enamorada de esta vela. Por favor, que todos los veranos la siga sacando Book & Glow, que nos dé la sorpresa, y hagan alguna partida. Y bueno, esta semana, junto con la sorpresa de que volvía noche de verano, pues han sacado Brisa de La Habana, que fue también una vela que sacaron de sorpresa, así, a mitad de verano. Y de hecho, esta vela es la favorita de Eli, la fundadora de Book & Glow, y esta vela dice que tiene hojas de tabaco, azúcar de caña, madera, gastada, y Brisa Marina. Que no se echa para atrás lo de hojas de tabaco, porque a mí no me gusta. También hojas de tabaco, creo que lleva también Serlo, y es una vela que me gusta. Y, ay Dios, a mí esta vela, me recuerda muchísimo a Velaris. Si os gusta Velaris, ¿os va a gustar Brisa de La Habana? No sé, no tiene, pero yo siento que me huele como avellanas, igual que Velaris. Pero también noto la madera. No sé, es un olor muy particular, y también creo que es un olor más masculino que dulce, o más salado que dulce. Ay, a mí no me gustaba mucho esta vela, pero desde que la he vuelto a sacar, sabiendo que la he repuesto Book & Glow, me está gustando bastante. Y bueno, ahora vamos con la tristeza, porque Book & Glow con esto, me ha dado el desgusto de la vida, y es que retiran cuatro velas del catálogo fijo de la marca, y entre ellas está mi vela favorita, así que os juro que el día que me enteré, lo pasé un poco chungo. Así que bueno, pues cogeré una buena tanda de ellas, pero llegará un momento en que se me van a acabar. Así que bueno, no sé qué voy a hacer sin esta vela, porque a mí a veces que es la única que utilizo por la noche, me encanta ponerla en mi dormitorio por la noche, porque me relaja muchísimo su olor, y además yo padezco de migrañas, y cuando estoy mala con migraña, no soporto ningún tipo de olor, sea de comidas, de perfumes, de velas, no soporto nada, pero me ponía, me pongo esta vela cuando estoy con migraña, y os juro que me ayuda, entonces pensar que me quedo sin ella, me mata. Bueno, esta vela es Mercados de Marrakech, y me fastidia, porque se va, porque es de las menos vendidas, y de verdad no lo puedo entender, porque además, muchísimos de vosotros me pedís consejos sobre qué velas comprar en una primera compra, y yo siempre os recomiendo esta, y todos la cogéis, y me decís que os encanta, entonces, no sé, estoy mal, totalmente mal, yo sé que es una tontería, pues eso, problemas del primer mundo, pero para mí, es muy chungo quedarme sin esta vela, así que, yo os recomendaría, si os gusta, porque la habéis cogido por recomendación mía, o si no la conocéis, que antes de que se termine la última tanda, porque encima es de agradecer, que hay cuatro velas que retiran, y han decidido, hacer una buena tanda de ellas, para que podamos comprarlas, antes de que se agoten, entonces, si podéis haceros con ella, antes de que se acabe, hacerosla, bueno, pues, esta vela tiene, anís estrellado, hierbabuena, es como un olor de un spa, no sé, ese olor mentolado dulce, porque es hierbabuena, con ese anís, o sea, no sé, es que a mí me relaja, es un olor tan relajante, Dios mío, no quiero, no quiero que se acabe, en fin, mercados de Marrakech, haceros con ella, otra de las velas que retiran, es ruta por la costa italiana, esta vela nos dice que huele a limonchero helado, y a la brisa marina, y sí, tiene un olor a limón, pero es un limón muy dulcecito, tiene una intensidad media, diría yo, y no es un olor malo, pero no es de mis favoritas, de hecho, está, así como de mercados de Marrakech, he podido ya gastar como seis, de esta vela solo pedí esta, y mirad por donde la tengo, o sea, nunca he llegado a gastarla entera, con lo cual, no es de mis favoritas, no me da pena que la retiren, pero huele bien, es un, no sé, como explicaros, es un limón muy dulce, pues eso, como limonchelo, pero bueno, luego otra vela que retiran, es Jane Eyre, a mí esta vela me huele muy afrutada, dice, antiguo huerto con parras, cargadas de uvas, melocotones, cerezas y flores, y efectivamente, a mí esta vela, lo que más me huele, es a melocotón, lo que pasa que es una vela, que huele muy suavecita, entonces, te huele como a frutas, pero principalmente, predominando el melocotón, si os gusta el olor a frutas, os gusta el olor al melocotón, pues esta vela, os va a gustar, pero ya os digo, porque es otra de las que se retiran, yo compré una, la gasté, y no la he vuelto a reponer, porque no es de mis velas favoritas, de Bukan Glow, y la otra que retiran, es Relax en Bali, Relax en Bali, dice que es el olor, a incienso asiático, entre su vegetación, su gente y sus costumbres, habéis un olor que no me gusta, de hecho, mirad, la compré, la puse dos veces, y la tuve que dejar, por eso os digo, que es que se nota, cuando os hablo con amor de una vela, no sé qué decir, os me encantan cuentos para dormir, Campos de la Provenza, Marrakech, La Comarca, Tejas Verdes, las de verano, las de otoño, las de invierno, me encantan, pero bueno, pues hay algunas, pues que me gustan menos, entonces, bueno, pues igual que os digo, las que amo con todas mis fuerzas, y que son imprescindibles, y que nos pueden faltar, pues creo que tengo que deciros, con la misma sinceridad, las que no me gustan, he gastado una vez, y no he vuelto a gastar, o incluso, he abierto dos veces, y nunca más, es una vela que tiene un olor como, a mí, para un perfume, no he estado en Bali, entonces no os puedo decir, el olor a incienso no me gusta, pero no es el olor a incienso como tal, porque no huele así, yo sé cómo huele el olor a incienso, y no huele a ese olor a incienso como tal, pero es un olor que a mí me recuerda, a una colonia masculina, muy fuerte, y no la aguanto, igual que Mercados de Marrakech, me quita el dolor de cabeza, o me alivia, esta me pone dolor de cabeza, entonces, bueno, pues nada, la retiran, no sé, no puedo recomendaros mucho, que compréis esta, porque os vais a quedar sin ella, porque la retiran, pues porque creo que hay otras velas de Book & Glow, mil veces mejor, y luego quería haceros recomendación de dos, yo creía que eran tres, de dos velas, que no son del catálogo de verano, pero que creo que le van muy bien al verano, una sería la comarca, aunque la comarca va bien, para todo el año, o sea, la comarca es una vela que en cualquier, es como el gran comedor, es una vela que, a quien se la regales, les le va a gustar, y es perfecta para cualquier momento del año, a ver, yo el gran comedor, si la veo más para invierno, pero también la puedes poner en verano perfectamente, pues que la comarca, te da igual verano que invierno, es un olor maravilloso, es un olor muy fresquito, como a manzana ácida, oh Dios mío, es que esta vela es maravillosa, o sea, esto sí que os digo, que no os puede faltar nunca, es maravillosa, aquí dice, abundantes prados de verde, trébol, dulces hierbas, estoy leyendo fatal, os digo, abundantes prados de verde, trébol, dulces hierbas para pipa, y manzanas frescas, es que si eso es como manzanas frescas, ácidas, oh Dios mío, es que además como fresco, como que te viene el frescor de la hierba, con las manzanas verdes frescas, estás viendo las manzanas con las motitas de agua, porque están frescas, no sé, esa sí es, maravillosa esta vela, de verdad, para verano, y para cualquier momento, es una vela que os recomiendo mucho, y otra vela que os recomiendo para verano, sería hora del té en Londres, ¿por qué? pues igual, porque es fresquita, y para el verano viene muy bien, es otra de mis favoritísimas, Dios, como huele, ay, dice, monta tu propio afternunti, en casa, con esta clásica selección de té negro aromatizado, con bergamota, acompañado de leche y miel, es que es eso, es como, como un olor a leche y miel, parecido a cuentos para dormir, pero con el frescor que le da la bergamota, y además para mí es súper intensa esta vela, bueno, igual que la comarca, y es maravillosa, creo que son dos velas, muy fresquitas, que os pueden encajar perfectamente en verano, aunque no sean del catálogo de verano, así que nada, pues eso, que espero que os haya gustado este vídeo, que si os gustan los vídeos de Book & Glow, me lo pongáis abajo, para yo saberlo y haceros más, que prometo para la semana que viene, hacer un vídeo de maquillaje, que es con lo que empecé en este canal, y que agradecería muchísimo, que si vais a pedir velas en Book & Glow, uséis mi código, que me hace mucha ilusión, y que además vosotros salís beneficiados, con un 15% de descuento, al comprar tres velas o más, que yo no me llevo nada, que no tengo un código afiliado ni nada, simplemente es un código que me dan, para que vosotros utilicéis, y tengáis más descuento, así que nada, un beso muy grande, y hasta el próximo vídeo, chao.